Mucha atención a esta historia, la situación de miles de venezolanos en Colombia ha llevado a algunas personas a contratar de manera irregular a algunos migrantes. Un accidente laboral de una empleada no solo tiene contra la pared a quien la contrató, sino que llevó a una dura advertencia del gobierno. Andrea Restrepo tiene los detalles. Hola, muy buenos días. Aseguran los expertos que cuando el empleador no cumple con las obligaciones de afiliar a los riesgos de salud, riesgos profesionales y pensión a sus trabajadores, además de exponerse a unas condiciones sancionatorias, asumiría por cuenta propia el pago de las obligaciones económicas que se deriven como consecuencia del accidente laboral. Mayra Valesillo, migrante venezolana de 41 años, fue vinculada irregularmente a través de un contrato verbal durante dos años en una fábrica de empanadas en Bogotá para desempeñar el cargo de aseadora. Yo empecé a trabajar ahí desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mi salario era de 31 mil pesos. Todo iba bien hasta que el pasado 4 de marzo sufrió un accidente laboral que le ocasionó múltiples heridas, entre ellas la amputación de uno de sus dedos, lo que se volvió un dolor de cabeza tanto para ella como para sus empleadores. Él me dijo a mí, pues, di que esto se pasó en tu casa, estabas haciendo empanadas en tu casa y te pasó eso en tu casa para yo no verme involucrado. Esas fueron las palabras de él y ahí me dejaron. A pesar de la condición migratoria irregular de esta mujer en Colombia, sus empleadores están obligados a responder por sus obligaciones. Los empresarios no pueden pensar que por el hecho de que venga a Colombia una persona de otro país, por decir a alguna persona de Venezuela, que no tenga un documento, van a quedar eximidos de toda responsabilidad. Si esa persona llega a sufrir un accidente de trabajo, el empresario tiene que pagar. En esta tutela, el propio contratante reconoce la existencia de un contrato de trabajo verbal. En este caso particular, la empresa podría verse obligada al pago de las prestaciones económicas y de las prestaciones asistenciales que se deriven como consecuencia del accidente ocurrido. En los próximos días, el ministerio expedirá un nuevo permiso especial temporal de trabajo para que los migrantes puedan tener toda la vinculación formal y evitar la explotación laboral. Y recuerden todos los migrantes que desde hace un tiempo el Estado ha venido generando una serie de acciones para facilitar su permanencia regular en Colombia, como la expedición del permiso especial de permanencia que les permite generar actividad laboral, estudio y salud en Colombia. Este trámite es gratuito, es sin intermediarios y toda la información está explicada en la página web de Migración Colombia. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.